La compañía Yakima Transit propone inspeccionar minuciosamente el historial criminal de su flotilla de choferes ya que algunos han logrado esconder un récord de manejar bajo la influencia o con licencia suspendida por eso se planea revisar una vez al mes el récord de conducir pero antes la propuesta tendrá que primero ser aprobada por el sindicato de choferes el costo de cada revisión será de 3 dólares significando un gasto de 300 dólares mensuales para la compañía dinero que será tomado de un ahorro de Yakima Transit